Ok, ahora sí estoy grabando ¿Por qué lo estoy grabando? Para que quede después para otras instalaciones Entonces vamos a conectarnos A ver si es que Bien, ya llegamos Y vamos a ver si es que root tiene SSH habilitado Root tiene SSH habilitado Perfecto, estamos adentro Entonces, ahora que estamos adentro Estoy en lo que va en el master node Yo, Edgar, no es que quiera revisar lo que hiciste ni mucho menos Pero como tengo el setup hecho tan de memoria Voy a seguir al pie de la letra el setup para que quede grabado como preparo la máquina ¿Ok? Cada vez que instalo Entonces, lo primero es setear el hostname Hostname, sethostname y con el FQDN Es decir, si esta máquina se va a llamar Master node Porque así creo que quedó en el ¿Cómo lee? Masternode.softlayer.com ¿Eso responde por nombre? ¿Pregunta? Masternode.softlayer.com Yo tampoco creo No seríamos el primero Claro Entonces, el FQDN que vamos a elegir ¿Podemos elegir eso o podemos elegir el que queramos? ¿Por qué es importante el FQDN? Porque Cuando él quiera resolver las IPs Estoy hablando de una instalación de POP Estoy hablando de una instalación en serio Cuando quiera resolver el search de cosas Cuando está parte del FQDN lo responde directamente local En cambio, si no, tiene que ir al DNS a preguntarle quién caso es y volver Entonces, mi recomendación es ser súper prolijo con la configuración del hostname siempre Por eso Y poner siempre el FQDN de ser posible Entonces ¿Les gustan los nombres que están de Masternode Proxynode, Workernode 1, 2, 3? ¿O son más flojos como yo y los prefieren más cortitos? Está bien ¿Está bien? Bueno Mantengámoslo así entonces Yo soy flojo, yo pongo ICP más 1 En este caso, hay un solo master Así que punto Le vamos a llamar ibmpoc.com Luego Habilitar SSH como root Yo sé que está funcionando Pero no viene mal Porque uno es el que Prohíbe el password cuando me logueo Y el otro el que prohíbe el password cuando lo hago El forwarding Así que con eso ya me aseguro que queda Después Vamos a configurar el ETChost Ahora ya sé cómo van a quedar y tengo las IPs Pero lo voy a hacer después para no demorarme Porque ahora les estoy explicando Quiero ir de arriba a abajo con la explicación de cómo se está en la máquina Este punto es crítico Vamos a testear si tenemos YUM andando Si tenemos YUM andando Fine Si no tenemos YUM andando Tenemos que montar el server Acá ya tenemos NTP andando Y tenemos YUM andando Dos buenas noticias Entonces vamos a Iniciar Habilitar e iniciar NTPD Que es el Daemon de NTP Y vamos a ver Que NTP está andando Con eso vemos que está andando Y con eso ya tenemos la hora sincronizada Así que Edgar A tu pregunta de Qué tan complejo era el NTPD Viste que fueron dos clics y tres segundos Yo ya he instalado el NTPD Pero solo en la máquina En el master En los demás no está instalado el NTPD Buenísimo Ahí revisamos que estaba instalado Y revisamos que había quedado bien instalado Porque está funcionando después el NTP Client Entonces Vamos a deshabilitar Firewall D Acá hay una discusión filosófica Mi filosofía es que Firewall D No sirve para nada Así que me da lo mismo deshabilitarlo La filosofía de algunos administradores de Linux Es que Firewall D es importante Porque bla 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 Se puede en las versiones últimas de ICP Instalar con Firewall D arriba Pero creo que todavía no con C Linux arriba Entonces por ahora hay que deshabilitar C Linux Firewall D lo pueden dejar arriba Pero tienen que leer en el Ritmi Porque hay unas instrucciones especiales Para cómo habilitar la parte del forwarding de puerto Como nos vamos a hacer la vida fácil Y en nuestro ambiente vamos a deshabilitar todo Pero ojo con la discusión ahí Entonces deshabilitar C Linux Si se fijan mis comandos son tan flojos Que hacen un replace en los archivos de configuración Por los parámetros que yo quiero Por eso es que digo que preparar las máquinas Realmente me sale rápido Ya me hice ese machete Después vamos a setear los parámetros del kernel Para que pueda abrir más espacio de memoria Y que pueda abrir más files Y todo me lo hice así también Copy paste Porque soy muy muy flojo Y finalmente le vamos a dar un touchdown-r Para que aplique los parámetros de kernel Antes de que hagamos nada Entonces eso es preparar la primera máquina Hasta este punto Yo qué es lo que hago Siempre trato de ser ordenado Manejo todas las máquinas hasta este punto Y después sigo Después qué es lo que vamos a hacer Vamos a habilitar SSH sin password Desde el máster a todos los miembros del cárter Y después de eso vamos a instalar Docker en el primer En el máster Que es desde donde vamos a correr la instalación Para finalmente correr el proceso de instalación No es mucho más que eso Yo sé que ahora que lo cuento Suena fácil Y suena súper dirigido Pero Esto vino de No sé cuántas miles de instalaciones Que fallé mil veces Hasta que entendí cómo era el proceso Y lo puedo reducir a esto No, y te entiendes Porque yo lo he instalado Estalado el año pasado Pero ya no había un revisión Y tuve algún inconveniente Sí Entonces al final Un buen set de instrucciones Que uno entienda Es lo que te permite Después hacer las cosas rápido Pero uno no puede partir tan rápido Al principio Entonces Tenemos El Máster 1 Vamos a configurar ahora Voy a configurar el SSH en el Máster 1 Para que no se molvíe Y Luego voy a Configurar Todas las otras máquinas Y lo que yo hago Van a ver Es que me copio el SSH A mi manual de instrucciones Porque así lo tengo disponible Para los otros Entonces VI ETC Host Ya Ya Master Proxy Worker 3 Dejaste la interna Y la externa La 10 Me imagino que es la IP interna ¿No? Sí Y la 169 Es la IP externa Ya Acá tenemos Una buena filosófica Que hablar Si nosotros Utilizamos la IP externa Esta cosa va a salir Al DNS server Va a ir por DHCP Y va a preguntar En el Que resuelve nombre Pero también es local O sea Nos da lo mismo En cambio Si lo hacemos En el interno Va a reconocer Los llamados De solamente La tarjeta Que está presentada En el interno Y cualquier llamada Que venga desde algo externo No la va a reconocer Mi sugerencia En este caso Es que usemos La IP externa Porque Vamos a tener La misma performance Que usamos la interna Pero vamos a ganar Además que sea reconocida Por todos los miembros Que están afuera ¿Ok? Estas son las cosas Entretenidas De discutir Cuando uno está instalando Con más gente Porque Con todas va a funcionar Pero Es bueno setear un estándar ¿Qué sucede? Sí, ya tenía esta pregunta Por eso puse las dos ¿No? O sea Sí Arriba está el lado Tercero Con los nombres Larguísimos ¿No? Entonces tendríamos Que verificar Los nombres Para los hotline Sí No, pero está Está perfecto Porque tu approach Fue 6 Por donde fuera Iba a resolver Sí Sí, sí, sí Entonces La primera Entonces La 35 Es ICP Más Y después ICP Más Punto IBMPOC Punto Com Así le llamamos Sí Pero no sé si era Más o más No me acuerdo Creo que lo dejé en Más Veamos Veamos Sí, Más Fíjate que ahí está El hotname Pero bien Siempre Siempre Doble Check Siempre Está No Entonces Después a la 45 Le vamos a Llamar Sí, ahí están Proxy Worker 1 Worker 2 Worker 3 Exactamente Solamente que Yo no confío En mi memoria Y siempre Reviso dos veces Yo no 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 Punto IBMPOC Punto Com Tú le estás dejando esas caracteres pero no porque tenga ningún inconveniente O sea, no le podría poner Proxy Worker 1, Worker 2, Worker 3 O Sí, yo estoy poniendo los nombres cortos porque después quiero ser flojo y quiero escribir menos Nada más Perfecto, muy bien Muy bien Sí, gracias Quería preguntar Quería preguntar si el instalador tiene algún problema con nombres largos No con nombres largos pero sí con caracteres extraños Ok Entonces no me pongan ni caracteres aquí, ni cosas, ni underscore, ni cosas así en los nombres Porque ya ha pasado que hemos visto problemas Ok Voy a revisar, ese es el 40, es el 40, bien Yo sé que se pueden desesperar conmigo pero soy un poco obsesivo compulsivo en el orden Es más desesperante si no funciona Entonces es mejor que es desesperante en este momento Entonces ICP Word 3 es el 34 Sí, ICP Word 2 Y la verdad yo sí tenía esa pregunta de la IP pública o de la IP privada, ¿no? Esa la tengo ahí Perfecto, entonces ¿te quedó claro el por qué? Sí Porque, por ejemplo, si yo tengo, o imagínense el caso de un clúster, no piensen en ICP Piensen en un caso de una aplicación de nube que ocupa un Global Load Balancing Si están haciendo un Global Load Balancing, la única IP disponible por la que se van a ver los distintos servicios va a ser la IP pública Entonces, en ese caso, si usa la IP privada, no va a funcionar Ok, entonces vamos a guardar Y como no me lo grabé, vamos a grabarlo Y vamos a actualizar el documento ¿Se acuerdan que tenía PSOI? ¡Tarán! Listo Y con eso uno vuelve acá, hace copy-paste y listo Soy muy flojo, trato de hacer las cosas una vez Entonces Lo otro que no hice, porque como van a estar expuestas esas máquinas, no lo quiero hacer Es que normalmente cambio el password de root a algo típico Acá no lo voy a hacer porque están disponibles en la consola Y no quiero que se me meta gente y esas passwords son más puras Ok Entonces, ahí terminé con el Master 1 Ahora voy a hacer el Voy a hacer el proxy node Y lo voy a hacer a velocidad real Ya no solamente explicando ¿Por qué no me muestro el password? ¿Quién hace Ajax en nuestro Player? Ok Entonces ahora lo Ahora lo voy a configurar Ah, sí ICP .era ibmpoc.com Aquí Estás ¿Quién hace falta? Ah, sí Entonces ahora lo voy a hacer a la Cínto, aquí ¿Quién hace falta? A ver Ah, sí Tiene un poco Ah, sí Gracias. Ah, y la otra recomendación que tengo es que cuando se armen ustedes sus machetes, comenten todas las líneas de cada cosa que hacen, no se crean inteligentes. Yo antes me creí inteligente y hacía las cosas sin comentar, y después volví a mis machetes y no me servían para nada. Claro. En esa parte donde modifican los parámetros del kernel, ¿qué es lo que puede fallar si no se modifica? No es que pueda fallar, sino que primero es buena práctica que dice el knowledge center y de nuevo un tema de soporte. Pero lo que haces tú es ampliar la cantidad de files que puedes tener cargados y ampliar los, ¿qué era el SEM? A ver, déjame acordarme. El max count es cuántos activos máximos puedes tener abiertos. Y esto es, los parámetros de SEM es la cantidad de memoria que pueden tener los hilos, si mal no recuerdo. Ah, ok. No hay problema con otros productos como tu software al no cambiarle parámetros de guerra, porque si llegas a los límites y no. Exactamente. O sea, puedes tener problemas de performance que son conocidos y que se resuelven con eso. Ah, ok. Entonces, 40. ¿Estás muy aburrido? No, 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 no. Bueno, terminamos los prerequisitos. ¿Qué es lo que normalmente yo hago en este punto? Tomar snapshots de las máquinas virtuales cuando esas máquinas virtuales están en VMware. ¿Por qué? Cuando las máquinas virtuales están en VMware, en el punto ahora que voy a empezar a gestionar las keys de CCH, eso puede fallar después a la larga, porque se pueden recrear mal o pueden declararse como host no válido, dependiendo del tipo de seguridad que ellos tengan. Entonces, hasta este punto las máquinas son absolutamente portables a cualquier ambiente y se pueden mover y etc. Después hay que tener cuidado con todo el tema de qué credenciales son válidas para todo. ¿Ok? Entonces, la parte de configuración que vamos a hacer ahora va a ser solamente en el máster y vamos a configurar de manera que el máster pueda loguearse a todas las máquinas sin necesidad de escribir SSH. Probablemente va a ser la penúltima vez que nos logueemos al máster node y de ahí vamos a lanzar toda la instalación de una. Claro, digamos que en la parte del SSH, ¿después de eso hay que entrar a cada uno e instalarle el Docker? Muy buena pregunta. Eso era hasta la instalación de la versión 2.0.0.0.0. No, mentira. 2.1.0.1. Ahora en la versión 2.1.0.2 y espero que en la 2.1.0.3, no lo sé, pero espero. En la 2.1.0.0.2 ya la instalación del Docker la hacía el instalador, cosa que es muy buena noticia porque queda siempre bien configurado. O siempre mal configurado. Lo que hay que presentar es el instalador, ¿cierto? Yo lo bajé de Passport Advantage, ¿no? Sí. Pero el de Passport Advantage es la versión antigua que vimos que tenía el problema que Rick dijo. No el instalador de ICP, sino el de Docker. Ah, sí. Ese instalador de Docker es el que vamos a instalar en el máster. Si te le das ahí un ls, ahí está el instalador. ¿Estarán? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a seguir el manual y se ve... Vamos a generar la key de SSH. Si quieren que les explique algo, explico. Si no, sigo adelante. Ustedes me dicen. Esto es generar una key dentro del SSH para que tenga una clave pública que se pueda compartir. Que de hecho vamos a ver en ls.ssh que generó este idrca.pub y este idrca. Esta es la clave y esta es la llave. Entonces, vamos a copiar esa llave a cada uno de los miembros de clúster. ICP Pro 1. No. ICP Pro. Y la password. Esta va a ser la última vez que vamos a usar esta password. Entonces, SSH root. Ahora ICP Pro. ¡Tarán! Entonces, con la primera se los mostré. Después ya van a creer. Word 1. Yes. Yes. ¡Tarán! Lo importante de ver esto. Números key, adder, 1. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Después, Word 2. Yes. ¡Tarán! ¡Tarán! Menos mal que yo no me dedico a hacer software. ¿Mi software sonaría tan hincha pelota todo el tiempo? Tendría que meter más amigos al sistema por aquí. Ok. Entonces, ahora que creamos las máquinas, mientras estamos haciendo la descarga, vamos a revisar el hardware de cada una de las máquinas virtuales que habíamos puesto a disposición. Vamos a loguearnos al master, porque desde ahí, por supuesto que nos podemos loguear a todas. Vamos a ver con la clave del master. Vamos a fijarnos cómo están montados los discos. Entonces, si se fijan en este momento, no tenemos espacio en los discos montados como para instalar. Tenemos 21 GB en la raíz y nada más. O sea, tenemos solamente el disco de boot montado. Vamos a ver qué es lo que tenemos presentado en la máquina. X de BA, X de B, X de C. El A es el que tenemos montado, el B es la swap, el C debería ser y no tiene file system creado. Entonces, si esta teoría es correcta, FDISC de X de C Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Repetición 1. Primer sector, 2048. Último sector, el último. Bien. Listo. Y ahora, vamos a hacer Format Paper Partition Y eso, MKFS. Esa es la que me falta. Vamos a hacer borrarlo con la descarga. En el Sí. En el BAMP y todavía no termina. Sí, eso es raro. Y ya después ya bajé el API. Que eran 3.5 días, ya lo bajé. ¿Está bien? No, 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 no. No, no. Bueno, ya tengo los 400 GB montados. ¡Tarán! Entonces, ahora que ya tengo los 400 GB montados hay que pensar dónde los queremos montar. Lo que más consume esta cosa es VAR. Otra cosa que consume es TEMP. Y como no están montados en el disco donde está raíz, voy a tener que pensar en crear los directorios bien. ¡Qué pereza! Lo otro... No, y raíz no es ballgroup, entonces no lo puedo hacer resize. Porque todo esto se me va a ir a VAR. Y tengo VAR montado. Acá voy a ocupar VARLIPDocker. Sí, o sea, lo más fácil siempre es que raíz tenga todo el contenido disponible dentro de la partición raíz. Porque así no tengo que pensar, porque ¿qué carpeta ocupa la instalación? Ocupa OPT, o la que yo deje los files, nomás que yo los dejo en OPT. Ocupa TMP para mover las imágenes de Docker mientras carga. Y ocupa VAR, porque todo lo que ocupa Docker está en VARLIPDocker. VARLIPDocker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿vieron lo que estuve haciendo? ¿Alguien? No, no creo. Sí, creé la entrada en FZTAC, ahora le voy a dar el reboot a ver si es que funciona. No, no lo voy a dar. No, no lo voy a dar. ¿A la primera? Ni yo me la creo. Barlet Docker montado. Ando a la primera. Qué lindo. Entonces ahora sí tenemos 370 GB para Barlet Docker. Bien. Bien. Ah, ok. Está arreglado el Docker de eso. Claro. Para entender un poco lo que hiciste fue... ¿Cómo al final de montarse? A ver, qué fue lo que hice. Primero, sabíamos que teníamos un disco por ahí dando vuelta montado. Entonces hice un SAD para ver cuáles eran los posibles devices que estaba viendo la máquina. Mira, me di cuenta que XDBA era donde estaba el sitio operativo, XDB es donde estaba la SWAP y XDC no estaba usado con ninguna partición. Entonces particioneé ese XDBC utilizando FZTAC. Después de eso, creé una partición en ese disco utilizando el CreateFS, no me acuerdo, a ver. Eso, MKTFS-MAKEFileSystem-TXT4 de esta de acá. Que es esa partición de acá. Y después lo que hice fue crear una entrada en un archivito que se llama etc.fstab para que quede automontado cada vez que reinicia. Entonces cada vez que reinicia, en el DevXDBC me va a montar en la carpeta BarlibDocker un FZTAC en XT4. Entonces con eso, ahora cada vez que reinicie va a quedar montado y va a quedar andando. Y luego, antes de hacer eso, había desinstalado el Docker y después volví a instalar el Docker. Sí, el otro tema que yo veo es, digamos que tú colocaste BarlibDocker, pero el disco va a quedar como BarlibDocker. Y digamos que para realizar la instalación del ICP, no sabría en qué ruta se va a desplegar el ICP, ¿no? O sea, yo lo que voy a hacer es que voy a crear una carpeta dentro de BarlibDocker que se llame ICP install, porque ahí es donde tengo más espacio. Ah, ok. Y voy a correr la instalación desde ahí. Ah, ok. Digamos, para ahorita está bien, pero si no, estoy que revisar cómo se haría... Yo lo que tendría que pedir son más discos o un sistema operativo que esté montado como LVM, para que yo pueda hacer resize de los volúmenes de manera dinámica. Ok. Como este sistema operativo está creada en las particiones fijas, estáticas, yo no puedo hacer resize a mi antojo. O no puedo con cierto grado de facilidad, más bien, igual se puede. Y en la instalación del ICP, ¿puedes decirle a qué carpeta quieres que instale el subcinaria? No. Lo instala automáticamente, todo lo que corre, corre dentro de BarlibDocker. Ah, BarlibDocker, ok. Y la parte del setup queda en la carpeta donde estás instalando, en una carpeta que se llama Cluster. Entonces, esta máquina está lista. Entonces, voy a configurar otra de las máquinas para que esté lista para ser usada como BarlibDocker, ok. Ah, me equivoqué, porque es de la única que puedo acceder, es de CSS. Claro, y lo que te decía es que en las demás máquinas pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero ahora que ya lo sé, lo voy a preparar antes. Ah, ok, ok. Esa es la diferencia. Entonces, ICP Pro. Vamos en ICP Pro. DF-H, tengo lo mismo que antes. Vamos a... Este es el video que deberíamos grabar en realidad, pero bueno. Ahora que ya sé cómo se hace. Vamos a... LSD. Vamos a ver que de nuevo tenemos el XDC. Entonces vamos a hacer FDIS. DF-X. No, ya su hice. Vamos a M. Vamos a agregar una nueva partición. Tipo primaria. Partición 1. Default. Default. Y vamos a escribir a Discord. Luego vamos a correr el... MKT... No, MKFS. .ext4. .deb. .deb.c1. Ahora vamos a hacer un Mount. MKDIR. .barlib. .docker. Fíjense que no existe. O sea, hago tic-tic. Ustedes no escuchan el tuc. Lo tengo acá en la... El oreja. Vamos a hacer un Mount. De... Eh... De... XB... De... C... No. En... Bar.lib.docker. Vamos a hacer un df-h. Está montado. Ese es más chico. Es de 200. Está perfecto. Vamos a hacer un touch de... Bar.lib.docker. Para ver qué podemos escribir. A. Ahí está el app que yo creé. Perfecto. Y me salí porque me salí. Sorry. Y vamos a crear el... La entrada de f-setup para que lo monte. Y la entrada de f-setup la vamos a crear como dice acá. Esto es dev. XB. Dc. 1. Tipo XT4. Ah, pero me falta el mount point que es... Dev. No. Bar.lib.docker. De hecho, esto que están viendo es parte del entrenamiento para la certificación de Red Hat, por si acaso. Así que es útil que lo aprendan. Connection Refuse. Eso es porque está a punto de levantar. Entonces, ahora vamos a ver. Se ve... Bar.lib.docker. Si está el archivo A. Está perfecto. Y vamos a hacer el df-setup aunque está montado. Así es como uno monta en una máquina. Entonces... Vamos a hacer exit. Vamos a meternos a Word 1. Bueno, en este momento entonces vamos a empezar la instalación. Ahí está. Ahí está la imagen. Sí. Ahí está el Tard. Este es el Tard. Y connect. Esto no sé qué es. Ese es Autopower. Ok. Y este es el... El Installer de Cloud Private. Entonces, ahora lo que voy a hacer es seguir con el manual. Sí. Me quiero por bajar eso, Ricardo. Gracias. Ahí está el X de B. Ahí está el X de B. De nuevo lo veo. F-setup. Eh... Y este es el X de B. Gracias. Gracias. Vamos a corregir antes de hacer nada. Tienes toda la razón del mundo. Gracias. 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 Voy a revisarlo a ver que no comete el mismo error. No, está bien. Vamos. Gracias. Cría 50 megas por segundo. Siempre chequeo antes de hacer los NFS que la escritura sea algo razonable. ¿Qué es lo que se hace con los DD? DD lo que hace es escribir desde el dev cero, que solamente escribe ceros, al artigo que yo le diga, escribe un artigo con puros ceros. Con eso yo veo la performance. Entonces ese disco me está escribiendo a 50 megas por segundo. ¿Por qué lo chequeo? Porque cuando los discos andan muy lentos, el NFS anda muy mal y uno de repente pierde mucho tiempo en la configuración, siendo que es el disco excelente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy viendo acá el servidor de mi casa. que también tiene un nfc server y le he puesto una línea por cada host y lo he puesto por nombre no lo he puesto con ipad 101 91 91 91 91 92 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 98 98 99 Gracias. 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 ¿Qué es lo que hace? Lo que hace el Dock Load es que todas las imágenes que hay dentro las cargas del predatorio es registro. Ah, ok. Y todo lo que hay en el GZ estas son solo imágenes. Exactamente Ok No, y hay también unas carpetas Con unos archivos que tenemos que configurar ahora Ah, ok Ah, ya copiaste Sí, y ahí empezó a cargar las imágenes Bueno, hagamos algo Mientras pasan las imágenes Las que se les cuento Istiografana Esas son imágenes de los componentes Que van a monitorear todos a Grafana Entonces ahora parece que viene un champ de Istio Que me parece que antes no venía Ok Rasquedula no se quede Config index tampoco ¿Istio conocen ese proyecto? El de Mesh Sí, el de Service Mesh Tal cual Quizás tú Rick nos puedes contar mejor Para qué sirve Porque yo lo entiendo bien en abstracto Lo entiendo en utilidad No entiendo para qué sirve Yo sé que un Service Mesh Me permite centralizar un montón de endpoints Que están pensados los microservicios Para tener por todos lados De manera que tienen una especie de catálogo De dónde están los endpoints que tengo Y además me permite el listio Correr pruebas de performance y de seguridad Para poder manejar los conjuntos de endpoints Como los consumo Eso mismo, claro O sea, si bien por un lado tienes el ingres Que te balancea los requisitos a nivel de TCP Que te dan los containers La idea es poder gestionar los endpoints De los servicios que pueden estar en N containers En cualquier lugar En cualquier modo Sí Tener un catálogo de esos endpoints Y gestionar también los accesos a esos endpoints De hecho, probablemente para tu discurso de ACE Del nuevo Integral Ahí aplica perfecto Es un grupo crítico Sí, sí Yo se lo mencioné justo a Interbank Le dije si a ACE Podemos crear estos microservicios de integración Pero justo para el tema de la gestión Y el roteo de los requests Que pueden Que van a ser mediados Por estos microservicios de integración No vas a necesitar algo como el listio No sabía si venía Si no venía ¿Cuándo iba a venir en el ICP? No sé Le dije Y les mandé que lean listio O sea Se puede desplegar hace rato Ahora parece que viene Pero eso es reinteresante Dentro como parte de la arquitectura completa de nubes Porque al listio le importa avanzar de poco Dónde estén los endpoints Te puede canalizar todos los endpoints De todas las cosas que tú consumes De las nubes públicas Y de lo que tengas con tus proveedores Y lo que está dentro de la cloud privada Así es Mira hay varios Mixer Y Service Graph Si Bueno vamos a tener Kubernetes 183 Muy bien el tema de la verdad El Service Mes es como agrupar Como agrupar servicios Mira Acuérdate de la funcionalidad del bus viejo Una de las cosas que tenías era catálogo ¿No es cierto? ¿Es claro? Sí ¿Te acuerdas que en el bus viejo tenías la posibilidad de ver todo Donde estaban las distintas conexiones A los distintos lugares donde se conectaba el bus Y tenías un catálogo de todas esas cosas? Sí, alguna vez lo vi Imagínate que en un Service Mesh Tú vas a tener Miles No cientos De cosas que se conectan Y que solamente publican un endpoint Sí Todo eso lo vas a poder gestionar en Istio Claro Como te he dicho Son las aplicaciones que están partidas En pequeños microservicios Y entre ellas se llaman Vía estos endpoints Sí ¿Cómo gobiernas y gestionas eso? ¿Quién llama a quién? ¿Dónde están esos microservicios? ¿Cuántas veces se han llamado? ¿Qué políticas tienen que haber? Todo eso ¿Cómo lo gestionas? O sea, ¿quién habla con quién? ¿Y dónde? ¿Y cómo llegar a ese quién? No importa donde esté Este en la Como decía Juan Pablo En la nube privada En la nube pública Donde esté Gestionar el endpoints De estos microservicios O sea, ese HTTP Lo que sea En un URL específico Es el API Que va a exponer en el microservicio ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo vas a estar ahora? Como te comienzas a desarrollar Miles de microservicios ¿Cómo gobiernas todo eso? Ok ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Digamos Bueno ¿Eso tiene alguna relación? ¿O trabaja de alguna forma Con API Connect? También es otro Set de endpoints Por decirlo de alguna manera Para Istio Claro Ah, pero entonces Ah, y todo quedaría Pues esto sobre Sobre Istio Por decirlo de alguna manera Es que Istio Una capa de gobierno Heterogénea Para No te importa Qué tipo de Endpoint tenga Creo que tiene que ser Redpool Nada más Redpool tiene que ser Ah, pero Pero sí, claro Es gobierno No es exposición O sea, no es como Un API Gateway No Para nada Es No Gobierno Control Y te permite Generar pruebas Y manejar dominios Si mal no recuerdo ¿Y los dominios Se le dan Agrupaciones De De Endpoints De Endpoints Tal cual Tengo que leer Un poco más Del tema Eso es Super abstracto Sí Es abstracto De hecho El nombre No tiene El sentido Istio ¿No? Creo que tiene Que ver algo Creo que es Otro idioma El tema De De Lo que viene De Kubernetes Navegar Algo así Por ahí Venden esas cosas Calico lo entiendo porque es como reglas pero Istio si es un tema que yo vi y la única ventaja que le vi en algún momento es que tenía, digamos que con Istio hay un cuando hay un ejercicio en los tutoriales en donde uno coloca Istio y le da un dashboard donde uno puede ver el comportamiento de los contenedores no, de los llamados a los mismos servicios sino lo mismo que eso esté en contenedores es irrelevante, de hecho en el extremo cuando tú tienes Z-Connect vas a exponer endpoint en el mainframe oye, estoy mirando esto de microclimate pero solo tiene un ejemplo y tiene muy poca documentación todavía ¿no? pero es maravilloso a mí me encantó el approach de microclimate sí, sí, sí se ve que es muy chévere porque te da la libertad de desarrollar donde quieras o sea, te presenta un eclipse orión si tú quieres desarrollar en local pero cuando realmente es bueno es que lo instalas en tu docker en tu máquina y lo sincronizas con tu editor de texto que quieres él tiene microprofile digamos, utiliza microprofile en algún momento o es algo totalmente diferente no sé a qué le llaman microprofile había un framework para desarrollo de microservidores que se llamó microprofile que fue antecesor de microclimate ah, verdad sí pero entonces no sé si microclimate absorbió a microprofile si lo mató o si coexisten como dos cosas diferentes me acuerdo de la presentación en el en el en el Las Vegas porque al TIN no fui pero y ahí van a anunciar el tema de microclimate en serio pero en en Las Vegas nos dijeron que parece que era reemplazo si era como ah, ok o sea como que habían definido que la estrategia era eh generar un un ambiente de desarrollo en un container hiper portable que regenere contenedores ok wow si y el otro que vi es el ¿cómo se llama? Transformation Advisor si ese es muy bueno si lo vi lo vi la documentación se ve muy chévere o sea lo que hace es que te escanea una una aplicación tradicional y te analiza a nivel de librería y a nivel de lo que corre que es susceptible de correr por ejemplo un Liberty Profile y ser clauble de manera fácil entre comillas claro 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 bien y ahora ¿dónde me dejó la carpeta? yo pensé que iba a ver una carpeta con cosas ¿eh? si se me pone Inception ¿cómo se llamará la imagen? ahí ¿cómo se llama la cracka? no no ni ya, configuración del clúster señores BI host vamos a meter en master worker 40, 42, 34 40, 41, 34 40, 41, 44 40, 45 40, 45 40, 45 40, 45 41, 41 41, 41 en donde se van a crear los containers dentro de los pods entonces cada pod va a armar una red 10.0.1.0.0.16 para conectarse y los servicios de los clústeres de Kubernetes van a estar en otra red más grande 10.0.0.1.0.0.24 y esos son los networking internos que va a manejar Calico y Ucard para poder pasarse a hacer los túneles y todos los what if I find the networking que hace el interno de manera que tú después podés consumir solamente por la virtual IP después aquí cambian todas las tonteras de nombre, etc acá están los waiting los users, vamos a dejarlo con admin and in voy a poner un password más decente tiene IP público va a tener IP pública si, ponle otro bueno pongamos icp.install1 eso es compliant o sea, tiene mayúsculas punto tiene todo audit log acá lo puedo activar todas estas cosas de clase de Kubernetes en general se instalan en tiempo de setup en GlasterFS no usamos network setting del match de IP entonces en Firewall Enabled hay que cambiar el Firewall Enabled por 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 true ahí está la virtual IP que va a crear el servicio esto es cuando quiere tener conexión con el BFIR para poder generar volúmenes dinámicos yo le doy el BFIR user y password de la API y esta cuestión es capaz de crearme dinámicamente disco yo le presento un data store y se lo come y a distraer dinámicamente los volúmenes Docker settings ahí crearía los volúmenes persistentes dentro de la configuración del del Bcenter, exactamente aquí está el install docker automatically true desde la versión pasada puedes control de ingres yo tengo que revisar esto porque como no conozco la versión estoy dándole una revisada antes de instalar ok ok sí, entonces después lo ponemos en true el install docker sí entonces este es ¿cuántos días duran los logs por defecto en elasticsept? normalmente el maxh es uno ese se modifica cuando uno cuando uno cosa más quiere mantener persistencia por ejemplo los bancos que son 90 días pero la cantidad de disco que consume es fuerte ok ahí está el cloud end y aquí está el un comment para instalar Kibana como un manager service en este caso no vamos a instalar Kibana no le vamos a dar maxh a esto va a quedar así tal cual ok no ha cambiado tanto lo único que cambió es que ahora sí hay istio como no fíjate mal at service istio suerte no estaba creo que no toqué nada ¿no es cierto? creo que no bien ok entonces ¿se tocan los hosts? ah tengo que pasarle la ssh key ¿se acuerdan que yo distribuí una llave ¿no es cierto? sí acá me copio el secret pero antes no teníamos que cambiarle true al docker para que lo tome ¿para que instale docker? está como tú por defecto ah ok 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 todos los gestos no todos solamente este después instalamos las otras cosas encima y docker run pero no es de esta versión sino que bueno señores llegó el momento de que las cosas empiecen a fallar ¿no es de esta versión? ¿no es de esta versión? SSH 35 es el master pero si, 35 es donde está la misma máquina si, exacto también se invoca a sí mismo, ah, claro lo que pasa es que como él se comporta como un boot también tiene que conectarse a sí mismo como SSH exactamente, y no lo dice claro, porque el instalador está hecho para ejecutarse de otra máquina de hecho pero bien, me gustó encontraros el problema más rápido que yo muy bien, muy bien encontramos uno no 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 veces yo he instalado y siempre me pongo en el clóxido. Entonces debería tomar entre 30 y 35 minutos, para que tenga una idea. Ah ok, la instalación queda bastante, digamos, esperamos que monte el API pero que realmente no necesite, digamos el API podría estar en riesgo, el API con él. ¿En qué sentido? ¿Dónde? ¿En qué carpet traería las imágenes y los contenedores del API? Siempre donde mismo. Ahora, el único que va a cargar imágenes de aquí, una vez que está instalado en adelante, es el masternode, porque el masternode tiene la registry. ¿Se acuerdan de la arquitectura del producto? ¿O la vieron alguna vez? No, sí, pero una vez que tienen la imagen, sí, pero una vez que despliega los contenedores se copia la imagen a los workers, ¿no? Mira, lo más fácil es explicar bien la arquitectura. ¿Están viendo el mono? Lo que está pasando en este momento es que este Image Manager y Docker Registry que está en el master, está distribuyendo a los distintos Docker Registry, no Docker Registry, a los distintos Docker Engines que tiene cada uno de los nodes. ¿No? ¿No es cierto? Bien. Entonces, después cuando esté en régimen, esto va a estar andando como cluster, las imágenes que ustedes carguen de API Connect se van a cargar acá. ¿Y las va a distribuir o no? Se va a distribuir a los Docker Engines, solamente son las imágenes de Docker que corresponden directamente a los engines. Entonces, cuando se distribuyan los engines, van a parar a varlib Docker. Ah, varlib Docker, ok. ¿Cuándo dicen los engines? Ajá. El Docker Engines es el proceso de sistema operativo, el PID, que corre el engine de Docker. Ah, ok. Y eso es lo que está pasando. En este momento, exactamente está pasando eso, pero lo que está copiando el Ansible es a una carpeta temporal moviendo todos los files primero antes de cargarlos. Buah. Y eso es lo que me preocupa que llene el disco, dependiendo de cuánto mueva. En la versión 2.1.0.2 movía 14 GB. Ok. Como cada versión es más gruesa. Sí. Como al centro lo dijiste, van 11 GB. Sí. Muy bien. Parece que ha dejado de crecer, eh. O sea, fíjate con un top si lo que está cargando ahora es Docker. Sí. Ya terminó copiando el Ansible. Fíjate que el Ansible ya dejó de empezar. Pero ahorita está corriendo Gzip al 100% CPU. Entonces está descomprimiendo. Y ahora lo que se debería llenar es TMP. Exactamente. Ahí están las ICP Images. Y están los 9 GB en TMP. Ya está creciendo Barlib Docker. Bien. Es el mejor síntoma. Porque eso quiere decir que descomprimió todas las imágenes y ya está haciendo los Docker load. Se llevan 5 GB en Barlib Docker. Ah, sí. Sí. Se quedó en 12 GB el... Se quedó en 12 GB el root. Entonces, ¿cuál es la parte del root que está creciendo? ¿El TMP? El... No. El... El Home de root. El Flash root. El... Ah, no. Sí. Sí. O sea... Pero entonces el reestruct... O sea, el copia las imágenes o la rearma. Mira. Fíjate. Copying Image Package. Y después loading image from image package. Esto es lo que hace. El Barlib Docker lleva en 19 GB. Es el que puedes hacer tranquilamente porque ese es el síntoma de... Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿ahora pueden entender por qué armé los filesystems así como los crees? Sí. O sea, los... Donde tú le dices que crees que en el Barlib Docker es cuando se configura el... Device... ¿El Device algo? Pues... No. La carpeta por defecto donde Docker guarda sus cosas es en Barlib Docker. Lo que yo le digo con el Mapper es que mapee directamente al raw device que hay abajo la escritura en vez de pasar por un driver. Es un tema de performance, nada más. Porque si no, escribe como si escribiera en red por una cuestión que se llama looppack. O sea... Si no... O sea... Gracias. 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 Gracias.